el es el resultado de la fusión de las versiones lleno de goku y vegeta el es bellito super saiyan 4 qué onda collectors el día de hoy traemos nuevo reviste su canal toys gallery news y se trata de una figura pues de la línea de demónica al fit que es de un estilo ese figuas y se trata de bellito xeno super saiyan 4 la verdad es que es una figura bastante padre de esta línea y pues es de esas que realmente llego a dudar que bandai algún día lance personajes así la verdad es que la figura está fenomenal la caja pues ya vemos que es igual a todas las de las demónica al fit que tienen como esa imagen como tipo vectorizada no y pues bueno la caja viene en tonos rojos y negros el frente de la caja vemos la ventana transparente una imagen vectorizada del personaje el nombre que en esta ocasión le dieron y por los logotipos de demónica al fit ahí está en el otro lateral vemos una imagen vectorizada del personaje el logo de demónica al fit ahí está y el nombre del personaje y en la parte de atrás pues vemos todas las poses que podemos lograr con lo que nos trae esta figura e indicaciones que nunca tomamos en cuenta en el otro lateral volvemos a ver el nombre que es ultimate time ranger que es el nombre es genérico que le dan esta figura ya que recordemos que ésta pues no tiene licencia y no pueden darle el nombre del personaje como tal ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida pues en un único y gran blister porque el blister si es un poquito más grande que el de las figuras normales vemos que trae pues bastantes cositas lo apreciamos que pues viene bien ordenado muy parecido a lo que realmente nos trae de repente en las ese igual se ve bastante padre esta figura aquí ya le retiramos la tapa al blister y vemos que la figura nos trae efectos o rostros unos pares de manos lo único que no trae son sus respectivas bolsitas protectoras pero del resto la verdad es que la figura luce espectacular y eso está padre que nos traiga muchas cosas porque así podemos posar a nuestra figura pues como mayormente nos pueden gustar no entonces se ve bastante padre y muy completa esta figura ya fuera del blister pues aquí tenemos a bellito xeno super saiyan 4 y la verdad es que es una figura bastante bonita esta creo que salió otra marca que se llama como me parece y la única diferencia es que el otro era muy alto y traía pues el color café en el cabello mientras que ésta pues está más fiel a lo que es dragon ball giros entonces me gusta bien padre esta figura me gustó más me fui más por esta versión porque la otra parece que pues es como más para dragon star no por la altura y pues realmente tenía unas articulaciones pues bastante feas mientras que ésta pues está muy padre es muy parecido a lo que nos da actualmente ese fireworks entonces pues está muy padre no la escala es más acorde inclusive el diseño las articulaciones pues se parecen mucho no hay como para no desentonar igual pues además de que son personajes que dudo mucho que realmente van de lance entonces está muy padre la figura puede mover la cabeza hacia los lados por el cabello no lo puede agotar inclinar hacia adelante hacia atrás y hacia los lados tiene una articulación de mariposa ahí ahí está puede mover lo que es el brazo dotarlo en 360 en el corte del eje también lo puede girar en 360 ahí está vemos que puede flexionar el codo y girar el puño en 360 como las bandas vemos que en el torso tiene articulación hacia adelante hacia atrás y también lo que es la cintura puede girar completamente en 360 ahí está con cuidado lo que es la colita tiene un peg así que se puede zafar sin ningún problema se puede volver pues a colocar y puede girar completamente en 360 desde su propio entonces está muy padre el faldón es de plástico flexible ahí está bien ahí lo giramos el faldón como les digo es de plástico flexible así que no impide el movimiento puede abrir las piernas así es un split bastante pues dinámico puede levantar la pierna ahí está no no puede girar en el corte del eje por el tipo de ropa que trae pero si puede levantarla flexionar la godilla y girar el zapatito entre 60 y el empeine hacia arriba y hacia su lugar entonces prácticamente es una figura bastante dinámica muy parecido a lo que nos ofrece actualmente bandai en su línea sh figuars me gustó mucho porque pues no desentona con las figuras no las articulaciones son prácticamente las mismas la figura de bellito nos trae cuatro rostros intercambiables y dos flequillos ya que los flequillos se pueden quitar aquí vemos que viene en una pose serio uno con los dientes apretados molesto otro gritando de acción y otro con una leve sonrisa están muy padres muy bien hechos se ven bastante bien pintados yo no le vi ninguna falla a los rostros de mi figura se ven excelentes también nos trae muchas manos vemos estas completamente abiertas estas semi abiertas los típicos puños salados esta pues es una mano que tiene un orificio para colocar algún efecto que no tiene este es para el efecto de poder que trae está con el pulgar arriba está con pues la mano abierta una mano para el efecto y pues ahí está prácticamente son todas las manos que nos trae algunas con par y otras sin par pero bueno es lo que hay y por último nos trae pues este poder de bellito tan típico que es la espada de aquí una pues la vemos que trae esta onda como de fuego está bastante padre en colores naranja y amarillo traslúcido y esta que después es la que todos conocemos que hemos visto en varios bellitos no está muy padre este se ve súper genial y pues aquí tenemos la figura de bellito super saiyan 4 completamente posado la verdad es que es una figura bastante padre bastante genial realmente en dragon ball gt nunca vimos este personaje al que vimos era gogeta que él surge de la fusión con la danza de la fusión entre goku y vegeta mientras que este es surge con los aretes potar pero es bellito obviamente en las versiones llenos de goku y vegeta y alcanza pues el nivel del super saiyan 4 no entonces está muy padre esta fusión se ve bastante padre por eso trae el faldón porque pues es lo que vemos en me parece que es un videojuego tiene y también hay una pequeña serie me parece que estuvo saliendo en youtube yo ahí vi algunos de extractos pero realmente no sé si está completo yo realmente no me meto mucho al mundo de los videojuegos de dragon ball porque hay un montón y pues cada uno tiene como que su propia historia no pero a mí los personajes me gustan mucho los diseños y ojalá que algún día los veamos dentro de la serie de dragon ball super o no sé lo que vaya a pasar más adelante después de super porque pues si tienen un buen diseño de personaje además de que ya son pues guerreros ultra mega poderosos no entonces está muy padre el diseño que demonica al fin le dio siguió muy al pie pues lo que vimos en el goku super saiyan 4 de bandai en cuanto al estilo y pues me gustó no está súper bien cuidado se ve bastante padre el pintado se ve excelente y para mí es una buena figura por ahí vi que también había otra versión que me parece que la marca se llama con estudio algo así y pues digamos que es un poco más alta la figura de ellos las articulaciones pues si se ven un poco más feas y además pues de repente hay detalles que al menos a mí no me gustaron entonces yo por eso me fui más por esta línea de demonica al fin que es como que la que vengo comprando alternativa en cuanto a dragon ball ya que pues en el canal hemos revisado algunas figuras de esta marca y pues son muy parecidos a lo que vemos en la línea de seis figuras no en tanto en altura como en pintado como en articulaciones no desentonan casi en nada y si digamos que alguien no conociera de la marca pues juraría que son figuras originales de bandai la figura de bellito xeno super saiyan 4 mide 15 centímetros de altura y salió a la venta durante este 2022 entonces prácticamente es una figura pues relativamente nueva el término xeno se les da a los personajes que tienen estatus digamos alto y que pues tienen otras versiones en varias líneas temporales no entonces por eso es el adjetivo de xeno porque pues bellito hay varios bellitos y totalmente el universo de dragon ball en los videojuegos es extenso no entonces hay muchas versiones muchos spin off que se han hecho hasta de mangas por ahí que son oficiales otros que no entonces realmente la línea es bastante grande dragon ball es un universo bastante padre y pues ojalá estos personajes más adelante los veamos dentro de la serie canónica y pues aquí le coloque el efecto de energía que trae que es un poquito pesado yo lo apoyó un poquito en el cabello y pues igual puedes ponerle alguna base como para sostenerlo porque si es un poquito pesado no pero la figura luce padrísima y si lo complementas como yo con otro efecto de fuego atrás la verdad es que se ve súper genial y dinos a ti que te ha parecido esta figura de bellito xeno super saiyan 4 de la marca de monica alfite te gustó la comprarías la dejarías pasar déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo desde tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista colectores bye